¡Suscríbete al canal! De las variables que quedan por resolver en el desarrollo económico de nuestro país tiene que ver con la ratificación del T-MEC. ¿Los tiempos políticos en Estados Unidos se interponen? ¿Permitirá esta situación la ratificación del Tratado Libre Comercio Multilateral con Estados Unidos y Canadá? México ya es el socio número uno de los Estados Unidos por encima de Canadá y también por encima de China. Habría que preguntarse qué tan consistente puede ser México como principal socio comercial de ese país y también qué tanto a los mexicanos nos conviene concentrarnos solamente en Estados Unidos o Canadá o si podemos revivir lo que está un poco dormido, el Acuerdo Libre Comercio con Europa. Acompáñenos. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van a mostrar. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco, en el mundo de las finanzas nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota, portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en Hashtag tu economía en juego. Hoy vamos a platicar de un tema relevante que tiene que ver con comercio exterior, nuestra relación con los Estados Unidos, el famoso TN, que es un tema, digamos, una de las variables a definir. Y hoy nos acompaña esta noche, pues, Luis Enrique Zavala. Él es el director general y presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, la NIEP. Luis Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por invitarme. Gracias. Y bueno, pues, me acompaña Carlos Mota, mi compañero Carlos Mota. Buenas noches, buenas noches. Carlos y mi tocayo, Alberto Barranco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, Luis Enrique, pues, una de las variables que están todavía por resolverse es la, pues, la, el que se pueda ratificar el TEMEC, el famoso Tratado Libre de Comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá, ya está negociado, falta la ratificación. Mientras más se acerque la fecha hacia, digamos, el proceso electoral o cierre del año, pues, más se va a complicar. ¿Cómo están viendo, cómo están bien ustedes, cómo lo ves tú en la NIEP, pues, este tema? Bueno, nosotros, este, primero observamos que el TEMEC alcanzó dos grandes objetivos. El primero, que fuera un acuerdo multilateral. Y segundo, que el sector privado tuviera certidumbre para sus proyectos de inversión. Entonces, creemos que la relación de interdependencia que ha habido entre Estados Unidos y México favorece que se pueda ratificar. Lo único que está ahorita trastocando es el problema electoral en los Estados Unidos. La ratificación, sin duda, conviene a Donald Trump para poder fortalecer su, que pueda ser reelecto como presidente de los Estados Unidos. Y los demócratas también ven la oportunidad de utilizar al Tratado de Libre Comercio como un elemento para poder presionar en las futuras elecciones. ¿Cómo lo sentirías, el clima? Yo creo que es un clima que tiene varias variables que no pensábamos el año pasado. Por ejemplo, todo el problema de la crisis migratoria, el problema de la franja fronteriza, está presionando mucho al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de México a encontrar algo en materia migratoria que sirva también de un elemento que pueda acelerar la ratificación del Tratado de Libre Comercio por parte de los Estados Unidos. Entonces, creemos que esa es una variable nueva. La variable es que hay una recuperación del crecimiento industrial de los Estados Unidos ya previsto por el Fondo Monetario Internacional desde el primer trimestre del año pasado y confirmada este trimestre en su última perspectiva. Entonces, yo creo que hay un ambiente complejo, dadas las nuevas circunstancias, un nuevo gobierno, que aunque ambos gobiernos son distintos, ambos tienen algo que desde nuestra perspectiva es común, son nacionalistas y están muy preocupados en por qué se logre este acuerdo. Y de ahí la voluntad, tanto de SEADE como de la Secretaría de Economía, de lograr a toda costa que se pueda ratificar este tratado. Cuando se estaba renegociando, primero se hablaba de una renegociación, después ya de una negociación, en virtud de que en alguna forma se cambió el esquema de lo que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se quejaba la NIEM de que no estaba participando en la negociación. ¿Qué papel tuvieron finalmente? Al final del día logramos una invitación por parte del Consejo Coordinador de Empresarial y por parte del antiguo Secretario de Economía y empezamos a involucrarnos. Nuestra preocupación es que realmente el tratado, además de modernizarse, involucrara algunos aspectos que favorecieran el intercambio comercial, como las disposiciones del Acuerdo de Bali, de la facilitación comercial, como los elementos de propiedad intelectual para combatir la piratería, los actos de falsificación o los plagios. Y también estábamos muy preocupados porque se incorporaron elementos de la corrupción para detener los sobornos y también el tráfico de influencias, algo que sí coincidía el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, finalmente pudimos incorporarnos, dimos nuestro punto de vista en varios aspectos y podemos sentirnos satisfechos con la apertura que nos dio en ese entonces el grupo negociador. Hay en el primer bimestre de este año la estadística de que México sobrepasó ya a China, a Canadá como primer socio comercial de los Estados Unidos en cuanto a importaciones y exportaciones. Y te quiero preguntar si este dato, esta circunstancia es algo que ustedes pueden prever que se puede consolidar y que México puede consistentemente ser el socio número uno de los Estados Unidos o fue nada más algo de un solo bimestre? No, yo creo que se abre una enorme oportunidad, también una variable que no mencioné. Estados Unidos está siguiendo una política neoproteccionista y esto prácticamente lo ha estado llevando a tener algunas controversias comerciales con China, que haya parado las negociaciones con la Unión Europea en el acuerdo trasatlántico y que lo del TPP también quedó en stand-by. Esto nos da la certeza de que los Estados Unidos siguen advirtiendo que van a seguir cerrando la frontera. Entonces, esto nos da oportunidad para que en el marco del Telecán, México pueda tener un rol mucho más importante con la salida de China en este aspecto. Pero también tiene ventajas para México el vincularse con Asia-Pacífico, porque esas áreas, esas cadenas de distribución que otrora se habían construido vía China, México las podría aprovechar para la redistribución de productos en América Central, Caribe y Suramérica incluso. Sin embargo, Luis Enrique, pues se dieron a conocer los datos al primer trimestre de la actividad económica y una de las variables que sorprendió mucho a los analistas es una caída de las exportaciones, por una baja en el consumo de los Estados Unidos en el primer trimestre. ¿Cuál sería la tendencia que ves tú al cierre del año? ¿Podría mejorar el tema del consumo en Estados Unidos y sobre todo esto ayudarnos, dado que la economía mexicana, el mercado interno ha estado medio débil? Bueno, mira, nosotros ahorita estamos haciendo mucho énfasis en el sector empresarial acerca del comportamiento de la economía, porque nos encontramos ante un nuevo gobierno. Queremos entender cuáles son las nuevas reglas del juego, cuáles van a ser las estrategias de atracción a la inversión extranjera, se van a cumplir los contratos y de alguna manera que nuevos mecanismos van a instrumentar para seguir apoyando la exportación. Pero debemos de tomar en cuenta que las tasas de crecimiento estimadas de México son similares incluso a la de la Unión Europea, que también cae al 1.6, y también similares a la de Canadá, que cae al 1.6. Ya el Fondo Monetario había advertido que las tasas de crecimiento global estaban descendiendo desde el 2017 a la fecha y había perspectivas de que cayeran hasta el 2019. Las perspectivas hablan de una recuperación en el 2020. Sin embargo, nosotros no debemos dejar de soslayar que hay otras economías, como la India, como China, que no obstante sus problemas actuales apuntan a grandes tasas de crecimiento superiores, en el caso de la India, al 7%, y superiores en China. Esos elementos pueden contribuir a que el rol de México en materia de exportaciones se pueda reactivar bajo las nuevas condiciones del cambio estructural que estamos viendo a nivel global. Yo tendría dos preguntas. Una, en caso de que se aprobara rápidamente, como lo esperamos, el T-MEC, ¿qué beneficios tendría México en materia de exportación? ¿Qué beneficios tendría en materia de importación? Y la otra pregunta es, frente a todo este lío que se ha armado con la Casa Blanca en materia de obstrucción al comercio, si no es momento de buscar otras alternativas en el mundo. Ustedes tienen oficinas en muchos países. Ciertamente, el Tratado de Libre Comercio, si se llega a ratificar, nos va a dar exclusividad respecto de otras economías que Estados Unidos está cerrando el mercado. Nos deja en una región. No siempre observamos que Estados Unidos sí quería tener dos aliados estratégicos para poder competir contra el advenimiento y el crecimiento de la economía china o la posible recuperación de la Unión Europea, no obstante los problemas que hay en la actualidad. En ese terreno nosotros creemos que existen buenas posibilidades. ¿Me podrías repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, la segunda pregunta es si no es el momento de buscar nuevos mercados para no depender tanto de Estados Unidos. Yo creo que también es oportunidad del gobierno actual, una vez que pase este periodo que le llamamos de curva de aprendizaje, de tratar de entender que México debe de diversificar sus exportaciones. México tiene acuerdos con la Alianza del Pacífico, acaba de ser uno de los países que ratifica el TPP, el CPTPP, y México tiene la oportunidad de buscar estrategias. No sabemos exactamente, somos escépticos, cómo lo vaya a hacer el gobierno después del cierre de ProMéxico. Sin embargo, en otros países, como Japón y otros, mucho del desempeño de la política exterior en materia de comercio exterior está en manos del sector diplomático, entonces habrá que investigar. México debe hacer énfasis en fortalecer su mercado interno. El 75% del PIB es lo que es la contribución del comercio exterior y esto no necesariamente es algo que nos debe de llenar de emoción. En Estados Unidos es el 21% del PIB, por lo tanto, es necesario fortalecer el mercado interno, reintegrar a la economía informal, buscar una política realmente de estímulos fiscales para la inversión, establecer reglas claras de inversión extranjera y por sobre todo buscar nuevos acuerdos que nos permitan diversificar las exportaciones. ¿Qué piensas de Europa? El acuerdo con Europa se estuvo renegociando. El gobierno anterior de Enrique Peña Nieto hizo un anuncio con Angela Merkel en el sentido de que había ya un preacuerdo y después parece que todo entró en una especie de marasmo en donde no ha avanzado el tema con Europa y los europeos están muy interesados en el tema de México. Yo creo que las ventajas que nos dan esta nueva renegociación de los tratados tanto el de la Unión Europea como el de México es que parten de un principio que otrora no existía. Sigue estando vigente el tratado anterior. Quiere decir que seguimos teniendo condiciones de intercambio comercial favorable tanto con Estados Unidos a través del Telecán contra el acuerdo que existe con la Unión Europea. Lo que nos preocupa de Europa es que este problema del Brexit que no acaba de solucionarse y los problemas internos que no necesariamente cohesionan a la Unión Europea en sus negociaciones internacionales. Entonces tendremos que ver si vamos a tener que negociar con Gran Bretaña en la medida que se llegue a un acuerdo próximamente. Pero sí sentimos que es un mercado importante para nosotros, casi el 10% de nuestro comercio exterior con esa región. México no puede darse el lujo de soslayar ese tratado de libre comercio. Creo que lo que ocurrió fue que en este momento lo que más nos ha preocupado a los empresarios es lograr y que se ratifique a la brevedad posible el tratado México-Estados Unidos y Canadá. Los acuerdos, por ejemplo, con Sudamérica, el de Brasil con Argentina, le mete mucho ruido a los empresarios. ¿Crees que se debe seguir adelante para mejorar los acuerdos comerciales con esas zonas, a pesar de que son países muy proteccionistas? ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que México, el lugar que nos colocó el Tratado de Libre Comercio también tiene efectos cualitativos. No solamente lo debemos de medir en la relación de intercambio en volúmenes y valores, sino lo que significa México para poder acceder a América del Norte con mayores facilidades. Es algo que Estados Brasil y Argentina no van a dejar de tomar en cuenta. Obviamente, Sudamérica tiene problemas producto de los grandes cambios que a nivel internacional están ocurriendo y creo que México debe seguir apostando por establecer acuerdos comerciales que nos permitan poder diversificar esas exportaciones. Esperamos que esta administración establezca por fin una política de comercio internacional que nos permite, que lleve a los productos mexicanos a más mercados en el mundo. Bueno, pues muy bien, Luis Enrique, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Gracias por acompañarnos esta noche, Luis Enrique. Gracias, Alberto. Bueno, él es Luis Enrique Zavala, él es el director JALI, presidente ejecutivo de la NIER. Carlos, muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, Carlos Mota. Alberto Barranco, muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Gracias por habernos sintonizado esta noche. Lo invitamos en la próxima edición que nos acompañe. Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!